Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ángel nuevamente. Quiero presentarles las nuevas películas peruanas que he podido conseguir. Esta vez son películas originales. En febrero de 2015 se lanzó la campaña Sé legal con el cine peruano. Los comerciantes del Hueco, Pueblos Azules, Mesa Redonda y Pueblos Rosados se comprometieron a vender películas peruanas originales solamente. Y fueron apoyadas por la FENCOPAC, que es la Federación Nacional de Comerciantes de Productos y Conexos. Se comprometieron a vender películas originales peruanas a un costo de entre 7 y 10 soles. De aquí he logrado conseguir 6. Se los presento. El Evangelio de la Carne Hecho en el año 2013, dirigido por Eduardo Mendoza Tres historias que ocurren el día de la final de campeonato entre Alianza Lima y la U Un policía encubierto que trata de salvar a su esposa de una extraña enfermedad un falsificador de billetes que trata de hacer todo lo posible por cargar al Señor de los Milagros y un barista de la U que trata de que su hermano no sea juzgado como mayor en una cárcel. Esta película la pasaron por América Televisión y marcó una pequeña controversia porque al final de la película quitaron los créditos y empezó la próxima película. El director mismo se quejó de este hecho. Logré ver la película y solamente quitaron los créditos. No quitaron ni una escena, solamente los créditos. Segunda película Perro guardián dirigido por Bacha Caballero y Daniel Gashima Esta película fue hecha en el año 2014 protagonizada por Carlos Alcántara que hace el papel de perro un asesino a sueldo que trabaja para un grupo militar asesinando personas. Le da por misión matar al jefe de una secta religiosa pero ahí conoce a una chica que se llama Milagros y sin querer se va encariñando enamorándose de ella. Al final logra convertirse en un miembro de la iglesia y trata de salvar a la gente de sus pecados. Esta película también es original. Aquí está el DVD la carácter. Esta próxima película se llama Viejos Amigos dirigido por Fernando Villarán Ricardo Blume Carlos Gasol Enrique Victoria entre los personajes principales es la historia de tres amigos que en un día en el entierro de un cuarto amigo deciden robar las cenizas de su amigo para llevarlos a ver un partido de fútbol del Sport Boys y ahí pasando por el barrio empiezan a recordar anécdotas y situaciones que pasaron juntos. Esta película es original. En el interior viene una foto inclusive salen unas propagandas de las próximas películas que van a salir La cara del diablo F27 La evangelia de la carne que ya la tengo El perro guardián La próxima película se llama El Mudo dirigida por los hermanos Daniel y Diego Vera Diego Vega perdón son los mismos directores que hicieron la película de octubre protagonizada por Fernando Basilio un actor que ha ganado hasta ahora creo cinco en cinco festivales como mejor actor y la historia de un juez un juez de un juez incorrupto digamos que un día es cambiado de cargo a otra ciudad y después es de ¿cómo se llama? disparaba un balazo en la garganta y consecuencia de ello no puede hablar y empieza a investigar quién fue digamos la persona que le dispararon también está original carátula la parte de atrás bien hecho próxima película La amante del libertador dirigida por Rocío Yadó ocurren dos historias paralelas una es la historia de Lucía que regresa de España a ver a su hermana y ahí se entera que la casa donde vive una casa antigua quiere ser destruida para hacer construidos edificios ella trata de ayudar a su hermana y al investigar descubre que en esa casa vivió Teresa una mártir de la independencia del Perú también es original protagonizada por Wendy Vázquez Ana María Estrada Gonzalo Rebodero y Cristian Rivero y esta última que la van a conseguir se llama Atacada 2015 la ópera prima de Aldo Miyashiro protagonizada por Erika Villalobos su esposa en la vida real si no me equivoco también sale ahí su hijo esta es la historia de Andrea una mujer que trabaja en una de las empresas más importantes del país donde es violada por uno de los herederos en una fiesta ella trata de hacer todo posible por culpar a la persona que violó pero se da cuenta que la ley es el dinero es más fuerte que es la justicia supuestamente va a la cárcel y logra salir después de años y se va a vivir a otro país esta película también es original está el disco ahí dentro tiene una foto de The North metan todos los personajes de Aro Sesti Jason Day y muchos más Beto Ortiz hace una aparición como un colegista una pequeña aparición es original bueno es todo por ahora si lo voy a conseguir más lo pondré hasta luego gracias